Bienvenidos al Palia... Uy, se me ha hecho de día y todo mientras estaba yo aquí abriendo y todas esas mierdas. Bueno, el Palia, como os decía, a mí me está divirtiendo, o sea, me parece un juego bastante entretenido. Sobre todo, como os digo, si os molan los juegos de Trunkies. Eres mi Pokémon favorito. ¡Macho, que no lo cojo, eh! ¡Hala, aparcado! Vale, este que es rarito. Vale, nada, este no se puede coger. ¡Ay, mira, otro bicho! Los bichos luego los podemos tener en nuestra casa. Está todavía muy verde, las cosas como son. Pero ya han anunciado que parece ser que la beta está yendo bien, que hay muy buena aceptación. Y que van a meter un montón de contenido y todas esas cosas. Como esperábamos, porque están muy en pañales todavía. Vale, y ahí tenemos cobre. A mí me está divirtiendo. O sea, lo que he jugado me parece muy divertido. Sí que es cierto que jugando con amigos pues tiene que ser mucho más divertido todavía. Adiós, si no puedo llevar más. ¡Bien, Nico! ¡Nayo! Mira cómo se cuelan aquí los bichos estos. ¡Hala! ¡Hala! ¿Esto qué es? A ver, esto ya lo habíamos pillado. Mirajitos. ¡Ay, que no puedo llevar más ajos! Mierda, tenemos que ir a casa. Tengo que ir a casa, plantar las semillas y ocurrir. A ver. ¡Gracias por el follow, Sky! ¡Muchísimas gracias por el follow! Vale, vamos a ir al pueblo y hablo con la gente. A ver si podemos dar algún regalo. ¿Puedo cargar madera? ¿Que yo me estoy poniendo aquí? Nada. Comentario lleno. Pero me puedo comer algo. Ah, es tontería. No voy a pillar nada más. De Pokémon y Smoke de Mortal Kombat. ¡Hola, Altoer! ¿Qué tal? ¿Cómo se consiguen los botones? ¿Qué botones? Ah, no lo sé. No he llegado todavía. No he llegado todavía. ¿Ya estamos buscando conchas? Ya estamos buscando conchas. Un Flottinger. Vale, se nos ha enviado al... A casa. Vale, no... Si es que es eso, no puedo pescar ni hostias porque no tengo espacio. A ver, podría... Mira, vamos a hacer otra cosa. Como estamos en el pueblo, voy a ir a vender directamente. Que por cierto, Natea tiene ahí un tutorial... En TikTok de cómo vender rápido en... Sin tener que esperar a que vengan aquí los pavos estos. ¿Qué quieres? No tengo billetes todavía. Vale, ¿y él qué quiere? No sé qué quería este. En su momento me lo diría... Mira, eso sigue bugeado. Vale, este aquí. ¿Cuánto nos dan? 21. A ver qué quiere el Furro. Señor Furro, ¿qué quiere usted? No me dice qué es lo que quiere. Necesito dar un regalo más. A ver... Aquí tenemos a Uni. A ver... Espero que tengas algo interesante que decir. Uy, tenemos lotos. Creo que tenemos lotos. Siempre hay un loto para un descosío. Vale. Pues aquí no. Vale, 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 vale. Voy a hablar con a Uni. ¿Será que podemos calzar... Cargar algo más? ¡Hola, druida, bonito! Pues muy bien. Ayer volví a trabajar de vacaciones. Hoy descanso. Y mañana otra vez vuelta a la mierda. No quiero trabajar. Vale. Si es que no te puedo comprar más. Desgraciado. Vale, unas botas en el estanque. No, no, no. Pero no quiero. Vale. Vamos a casa. ¿Y tú qué tal estás, druida, bonito? ¿Cómo va ese... ¿Cómo va ese Call of Duty? ¿Has visto el nuevo o qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahí estamos. Vale. Esto está parado. Esto está parado. Aquí faltan... Ya no tengo más madera. Vale, necesito... Necesito picar piedra. Para hacer esto. Ah, no. Mira, ya está. ¡Olé! Que vamos a tener nuestra casuta. Ay, mira, ya me ha... Ya me ha craseado. A ver, ¿cuánto llevamos? Ocho minutitos, vamos. ¿Qué es eso, tío? Este es que... ¡Ah! Odio que me crase. Me cago en la puta, eh. Ahora me dará el error de que no se puede... De que no se puede conectar. Por cierto, si queréis pillaros, traerlo. Voy a hacer... ¿Qué es eso, ¿eh? Lo. Bueno... Es que no se puede... No. la verdad es que a esto de palia aún le tiene a esto de palia le falta todavía mucho de seguridad y mierda desastamente el juego lo podéis pillar gratis desde ahí y a mí me faltan dos más para que dos personas se lo pillen desde ese enlace y ya tengo todos los regalos de esto claro ahora me sale en cooldown lo de volver a casa me voy a cagar en ross tío ahora me sale en cooldown lo de volver a casa porque claro en lugar de spawnearme donde estaba pues me ha spawneado en narnia me cago en mi vida hostia pues igual si pues igual si vale pues esto ya lo tenemos vale y hay que darles los regalos a los ciudadanos para subirles la reputación con ellos vale pues vamos a entregar ya esta también hola ceslava sam contad que tal mi charm a golpe de ladrillo hola ceslava sam había entendido einar es un gandul vale y de hecho ese es el hot daddy porque a mí me recuerda a un tiktoker de mota del cuervo que hace cosas así de manchego porque ceslava porque ceslava ceslava no esta nunca nunca osea siempre esta limpio porque ceslava ceslava esta siempre limpio esta limpio esta limpio porque? porque ceslava tremendo papucho vale ahmm iba a hacer yo algo aquí ah con el alcalde señor alcalde señor alcalde Yo me tengo que ligar a este Que este tiene poder y dinero Se supone que te puedes ligar a cualquiera, ¿no? Vale, ¿y si le doy carne a la parrilla? ¿Y esta qué era lo que quería? Ah, un loto Pues siempre hay un loto para un descosío Vale, pues espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a comprar semillas de zanahoria ¿Tengo alguna? Tres Luego supongo que conseguiremos Las semillas de nuestra propia... Uy, y ahora me da juez Si acabo de hablar contigo, hijo de puta El juego es gratis, sí De hecho, Chucky Andaluz Si lo pillas desde el enlace de arriba Nos dan a los dos cosicas El enlace que tengo ahí fijado Nos dan a los dos cosicas Y es gratis, sí Oh, meneillos Viendo a mi tocayojo selva al jugar a esto No tiene que tener precio Poniendo las voces ¿Por qué salir por la puerta cuando puede salir por el balcón? Vale La juez esa de la cascada es aquí Vale ¿Ves qué paso, tío? Si es que estoy hasta arriba Y no puedo volver a casa, claro No puedo volver porque se me ha bugueado Eso sí, está en beta todavía, Chucky Y de hecho Los creadores son gente que ha trabajado en Blizzard Que ha trabajado en Riot Y el otro que no me acuerdo nunca Algún día me acordaré de cuál era el otro Pero eran como de tres empresas famosas ¡Dalky, preciosa! Bonita Y puede jugar con amigos Es una mezcla O sea, para mí Para mí es una mezcla Entre el Stardew Valley Y el Animal Crossing Hay gente que dice aquí Y que... ¿Con cuál era? ¿Con el que... ¿Con el Dreamlight Valley ese de Disney? Ay, alguien lo comentó Que se le craseaba con lo del tema de los cultivos Pero no A mí me crasea Fuera del... De esto y todo O sea que... Mira mi huerto Estás más huerto que vivo Vale Y ahora cogemos Y ponemos el... Dos Necesitamos Ganahorias Ah, cholón ¿Cuántas salen cada vez que...? Vale Y así me gasto ya las semillas Ah, y las de algodón Ahora lo de la tela, ¿no? Para el telar ¡Ay! Por supuesto Hay que poner Hay que sembrar Vale Vale Y ahora A regar Hola Parasitrol ¿Cómo está usted? Parasitrol I want to break free Y como diría Talim Pallasitrol borracho Vaya par de dos Ahí va Mi regadera está vacía Eso es lo que Me han dicho siempre Me siento identificado Con el personaje del juego Mi regadera también está vacía Ah, no Me decían que estaba Como una regadera Perdón Vale A picar A picar Estética cartón actual No te termina de enganchar Bueno Entiendo también, ¿eh? Ah, mira Talim Ah, citrol borracho ¿Ves? Sí, sí Debes poder poner España Yo de hecho he puesto España Debería dejarte Perfectamente Oh, mira Hemos pillado Silex Silex nos pedía el cazador Creo recordar A mí la verdad es que Sí que me Sí que me está llamando la atención Vale No lo podemos amontonar No Hostia, ostras a la parrilla Nos han dado ostras Ostras con las ostras Vale No, los lotos no Los lotos los necesito Planta esto para que crezca un pino O sea ¿Y dónde? ¿Lo planto tal cual? Hostia, pues sí Hostia, que rápido crecen, ¿eh? No puedo hacer nada con la despensa Vamos a ir para allá Y ahora Para hacer ladrillos Pero también tendríamos que hacer lingotes Tiempo de construcción que queda Siete horas ¿Por qué suenan tantas campanas? Algo ha pasado Vamos a picar piedra Ah, que me ha llegado un correo También Uy, una moneda de la suerte Ahí Vale Vale Y luego podremos comprar más No Vale Necesitamos cerámica Y cobre Vale 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 Vamos a fabricar flechas Ahí Necesito focus Vamos a comernos Esto Vamos Perfecto Vale Y vamos para abajo Estás paliado Estoy más paliado que para acá Claude La verdad es que lo único que me están tocando muchísimo los huevos es el tema de los craseos Que como habéis visto antes, estando ya aquí en casa Me ha spawneado a mitad del pueblo y he tenido que venir andando Porque evidentemente la piedra estaba en cooldown Ahí va, que se me ha ido esta muchacha No me digas Ay, mira, está aquí La librería La biblioteca, quiero decir La librería es biblioteca, no librería, eh Aprende inglés con José Rath Gina No sé todavía cómo va el tema del prestigio y demás Pero Gracias por el follow, Lauri Muy buenas Hola, Flashete ¿Qué tal? Vale Hasta luego, bonita La gilipollas Vale, voy a por esta quest ¿Vale? Hola, Lexi Y hola, Laura Muy buenas Vale Ah, y espérate Que tenemos una moneda A ver que nos sale en la bola del Haster Los artificiales rojos crepitantes Muy bien O sea, aquí solo sale mierda Vale, igual debería crear Estoy pensando que debería crear Otro Bueno, ahora cuando volvamos a casa Vamos a crear otro Ya lo diré Lo voy a decir, eh No os preocupéis que me va a salir O sea, tranquilos que al final sale Lo que quiero decir Esto no se podrá picar Lo de un horno de piedra Para hacer ladrillos y eso Uy Una dungeon Sí, sí, se puede, sí Parece ser que sí Pero con cualquier NPC además Por lo visto Si no me equivoco Joder Pues vaya full, ¿no? A mí Yo el único problema Que estoy experimentando So far Es el tema de los craseos No sé qué chorras Quieres que haga aquí Supongo que esto Luego habrá una misión Hola, Fauron, monico Gracias Flora esta zona Y ahí hay algo que brilla, eh Ah, mierda Que esta, el quest es otra Vale Pero... Pero... Si hablo con la muchacha Que me dio la primera jaula O que lo intentó Pero no me la pudo dar Porque he llevado el inventario lleno Me ladran de nuevo No, que va Tengo la misión para conseguirlo Pero no tengo Pero no tengo Las... La... Los materiales Mucho La tengo aquí Necesito cuero Y tela Quien es Najuma ¿Quién es Najuma? ¿Quién es Najuma? Pero es que hay tantos nombres Y tantas... Uh Será la del otro... Mapa La que nos da Lo de la ala delta Pues vamos a ir para allá Si eso Pajete Pajete Es tierno Vale Luisa Dame una trampa Para Frödinger De estos Hostia ¿Y ahora qué? Espérate Podríamos hacer esto A ver ¿Hay alguna forma De eliminar las quests? No No podemos soltar las quests No podemos soltar las Sí, Nahuma es esa la del Papa Delta, como dices tú. Igual me la han dado y la he puesto... No, porque lo que me habían dado eran las ostras. ¿Cómo coño hago? Vale. Yo es que creo que no. Cuando he cogido la quest, tenía el inventario lleno. Y me ha dicho, por no tener espacio, te comes una mierda, básicamente. Y yo lo que pensaba es que me lo dejaban en la... Sabes que cuando no tienes espacio, te lo dejan como en un espacio extra rojo, que tienes como una barrita. Y luego, cuando llegas a casa, lo puedes recuperar, ¿no? Pero no ha sido así. No, no lo tengo. Normalmente te sale aquí como over space. Ah, mírala. Pues sí que he hecho eso. Seguramente he hecho eso. Lo he puesto aquí directamente y ya está. Vale, pues perdonad. Ya está. Entonces, ¿podremos craftear otro? No debería haber problemas, ¿no? Vale, necesito piedra. Piedra básica. Me voy a hacer otra fundición de estas. Y así vamos haciendo ladrillos de arcilla y de piedra normales alternativamente. Y así vamos haciendo ladrillos de arcilla y de piedra normales alternativamente. O sea, es más... Las hachas y los picos mejorados también. Ok, que aproveche el parásitrol, bonico. ¿Te toca currar ahora después o qué? Es porque esto me dice que me hautea a coneja. Gracias por tirar el anuncio, parásitrol, bonico. Ahora, si os coméis algún anuncio es por culpa de parásitrol, ¿eh? Y hola, Fénix, bonico, ¿cómo estás? No, 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 no. un poco más de piedra voy a dejar este solar limpio como una patena con esto hay que... no vale, hacemos un fundición básica piedra, pero no he estado picando piedra no he estado cogiendo piedra ¿qué clase de piedra se ha estado cogiendo? son los silex vale, ahora sí ahora sí cojo piedra antes estábamos jugándose lo pibre haciendo hambre, claro ahora nos comemos un plato de sushi no he dicho no heegee lo sí no no he A ver si que tenemos Deberíamos tener, por lo menos Listo para fabricar Ah, claro Me habrá bajado Porque Espérate Vale Vale, ahora sí Esto para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Y esto no Esto no Vale Esta aún queda para Amanecer, a ver Mira, qué bonita Está mi choza, eh Hola, Loza Mónico Y hola, cala, cala Sí, también estamos Hemos caído un poco ¿Tú estás también en esto? Cala, cala ¿Tú también te has metido o qué? Y hola, señor Lozano Hostia, se me acaba de ocurrir Una idea Que haya por puntos La posibilidad de Hacer promociones Ah, no Qué coño Que me estoy equivocando De sitio ¿Sabes? Que en plan de Que haya un canje de puntos Que sea Hacerle la promoción A quien Tú quieras Y metes el nombre De ese canal Y se le hace la promoción Automáticamente Eso es mejor Gestionar fácil Con Sammy Me has dejado el carpintero Haciendo tablas ¿Y qué te ha parecido? ¿Te está gustando o qué? Espera, de hecho Voy a jugar un poquito Y luego me cambiaré a Me cambiaré igual a Elden O al Day de Talve Al Day de Diver No sé cuánto He mirado la cantidad De capítulos Que había en el Day de Diver Y resulta que Voy por la mitad Del juego ¿Sabes? Con Sammy Es que se pueden hacer Mil cosas Con Sammy Y ahora que Y ahora por ejemplo Que Que Kik Va a liberar La API Seguramente Podremos hacer cosas Con Sammy Integradas en Kik Eso es bien también Magic Johnson Está por ahí Que ¿Qué es esto? Me ha seguido el ciervo. Y va. Las polilles. Nos cogemos polilles. Nos cogemos. Claro que aquí esto te lo ponen como que estos bichos son una plaga. Y por eso te los tienes que cargar. Si no... Menuda explicación también. No. 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 Mucho texto con tanta gente. Te entiendo perfectamente. Ay, mira. Cala, cala. Cala, cala. Yo me llamo plátano. No. 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 Permanece que no es poco. Suficiente. Has cazado 50 criaturas. Vale. Pero se va a poner espitoso también el del cazador. Lo que necesitaremos será lo de curtir el cuero. Es que ese no era. Lo que le he dado antes, ¿no? Es que vamos a hacer. Vale. Vale. Vamos a volver primero a casa. Me vuelve el nombre. Plátano Meneillos. Me llamo. O sea, la gente en el pueblo me llama Meneillos. Soy el teniente Meneillos. y te entiendo lo hacen con lo del texto porque hay veces que es en plan de tío no me apetece estar ahora a que me cuentes tu vida ¿sabes? me importa una mierda tu vida pero es que si es como se hace amigos en la vida real bueno pues ponme a alguien que sea importante o sea que sea interesante quiero decir esto lo vamos a dejar aquí necesitaría arcilla también bien eh uy una cama buena un sofá una cama aquí que se vea una pista ¿no? que no tenemos luz ninguna hola uy anuncio salen anuncios otra vez hostia no bueno es igual unas setietas con jamón vale y si pescamos una pizca hasta que salga el sol así no se pesca joserra bueno hay gente que si nosotros no uy va que ansia soy ahora si lo cojo ahora si lo cojo que no se haya enterado de como se hace la pesca tiramos con el botón izquierdo soltamos hay que esperar a que el pez pique si no pica pues no te rascas eso no es picar ¿vale? ya le he cagado o sea lanzamos otra vez somos pacientes y ahora cuando el pez pique pinchamos el botón izquierdo ¿vale? va a aparecer lo de los dos circulitos esos los paréntesis ¿vale? ahora mantenemos el botón pulsado y movemos el ratón para mantener los paréntesis o sea el pez dentro de los paréntesis si se sale de los paréntesis se pone en rojo y va restando vida del del sedal de la caña si se rompe el sedal de la caña perdemos la pesca básicamente es eso el otro día alguien me lo preguntó que como se hacía de hecho mira vamos a hacer este pez es gordo como yo carpa koi ¿qué tal Rexy? estoy tirando la caña pero no yo tiro la caña pero no lo que tampoco entiendo bien es como va el tema de lo del focus o sea ¿qué obtenemos cuando usamos focus? ¿más experiencia o es más fácil o qué? no lo entiendo koi significa carpa vale ahora está a punto de amanecer y supongo que ya podremos regar otra vez de hecho vamos a vender cositas vale vamos a vender mira esto venga no ese no vaya esto lo podemos vender esto lo voy a vender porque sí que está muy chulo para RP y todo lo que tú quieras pero vale uy puedo coger ya las zanahorias espérate que vamos vamos a sembrar más cosas vale teníamos semillas de tomate una bedul y ahora la tomatera y el 5 ahí y ahora a regar mira como riego el huerto ah vale que es que más cosas vale entiendo 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 gracias como la vida misma cuanto más te concentres pues mejor sale las cosas pero la experiencia donde consigo yo la experiencia o sea la experiencia en cuanto a llenar el esto el progreso de esto entonces o sea la experiencia se refiere a esto al nivel de habilidad supongo entonces no me ha quedado muy claro la verdad esto lo metemos ahí y aquí tú fíjate todo lo que podemos hacer esto no lo hemos hecho antes y esto tampoco uh necesitamos el musgo ese necesito más arcilla sí pero se refiere a experiencia en cuanto en cuanto al nivel de habilidad es decir experiencia en cuanto a talar por ejemplo si estás talando y tienes y tienes focus pues consigues más en la en el nivel de talado pues no hay un nivel global ¿no? no es en plan de que haya que pillar experiencia de subir de nivel claro yo entiendo eso también eh va que me meto aquí en las piedras y esto en las piedras no te puedes meter ese ciervo es bueno cojete gracias por venir hacia mí claro a eso me refería que lo de la experiencia tiene sentido sobre todo si es de ese nivel ¿no? de habilidad ahí va no ha llegado no ha llegado todavía yo, de la experiencia mire tenemos aquí plantitas hay un ajo o algo de eso va por el ajo ajetes tiernos ajetes tiernos espérate que hay otra planta aquí es que yo ya puedo estar así dices tienes la misión está aquí al lado pero tú qué haces pues ir a por una planta que hay al lado y vale y el noyo este está por aquí esto no se puede recuperar ya ahí va que me cargo a los napas ahí va me ha cogido las zanahorias o no no qué pasa que iba por tiempo y se me ha caducado hijos de puta o sea me estás diciendo que yo ahí haciéndome las zanahorias para salir y no me lo reviento yo te reviento no les puedo robar yo semillas o algo yo creo que eso iría por tiempo a lo mejor te está pegando el vicio la verdad es que si te pones te pones te pones y y es como venga un poco más un poco más un poco más un poco más y ya ya has pasado tres horas jugando vale necesito arcilla por cierto ahora vamos a entregar esta qué coño hace ah vale tenemos algo de carne a la parrilla no me la he dejado en el otro lado ahora le podemos dar cara a ver lo del sándwich me cago en 10 y ahora tengo que volver a hablar con Nayo esto esto me jode lo de ven para acá ves para allá trae esto trae el otro pero hombre hermoso muévete el culo tú hijo de la grandísima flauta es que de verdad ay buah que me he caído vale no se puede nadar hemos descubierto que en este juego no se puede nadar gracias el puente está a la mierda también te digo que puta madre semillas de algodón es bien no tengo tomates pero tengo ajo no le voy a comprar a él un tomate para que él haga una ensalada luego o sea no le voy a comprar un tomate para regalárselo te has pensado que soy es que de verdad necesitamos arcilla mundo de acero es de neilandia oye ni tan mal hola do cabo bonito no no te preocupes y ahora en un ratillo me voy al Dave the Diver o al Elden Ring que preferiríais macho macho me voy a cagar en Ross la putada de esto es que no tengas espadas y escudos que coño es un peluche vale dios del sol tengo vale a ver tenemos terribles circunstancias a ver eso donde es al sombra cerca de una cascada y de flores este tío es un gilipolle no necesitamos arcilla tendría que ir para abajo por la arcilla insisto tenemos una cascada allí ha dicho una enorme cascada ¿no? eso se podrá coger con la parabela escala mira como escala cuando vea donde se ha dejado el sándwich ya verás aquí estaba escala 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 cuando su personaje sube por las paredes escala pero porque es genshin pai de acero nin chorras es tranqui es un juego de tranquis de granjas de farmear subir reputación subir habilidades de caza pesca minería es tan sencillo como eso o sea en o sea al wow no le veo ningún parecido la verdad las profesiones tampoco y el de disney es que no lo he jugado la verdad el de disney es que es que no ni o sea ni ni he visto jugar bueno si me suena que vi a me suena que vi a kevin jugar al de disney que iba con con parry hilton no ahí con la princesa con la toalla puede ser es que no le presté atención no sé lo que no sé lo que se hacía en el juego sigue cierto que los movimientos la estética es un poco Fortnite se nota que está hecho con un real 300 de oro me ha dado ole voy a por arcilla vale para poder hacer los bloques de arcilla y y después vamos a a preguntarle a la de la parabela a ver que es lo que quiere na yuma na yuma na por aquí había un río este río había un montón de arcilla en ese río si no recuerdo mal el otro día decían que que había un juego que era así muy parecido también que era el my time más portia era no no recuerdo porque es que el my time más portia tampoco lo había jugado o fazotes azotes son bien el stardew por lo que he visto sí pero claro con un punto de vista distinto muy distinto este yo creo que va a ser este creo que va a ser un éxito creo que va a ser hay mucha gente a la que le encantan los juegos de chill que dices estás todo el día trabajando y llegas de trabajar y que te pones a trabajar también a cortar leña y picar piedra pues hay gente que lo que le gusta que le divierte es esto y y hacerse su casita su aire ya que no podemos tener nuestra casa en la vida real como nosotros queremos porque billetes pues lo tenemos aquí en el juego que mira que aquí en el juego con esfuerzo sí que consigues las cosas porque la vida real permitidme que os diga pero eso de no es que con esfuerzo y trabajo tú consigues todo lo los cojones sí bueno a ver no tengo ansia pero pero sí que me sí que tengo ganitas de verlo no sé si me lo pillaré de salida no creo que no creo que me lo pille de salida tengo demasiados juegos como para comprarme o sea me apetece jugarlo me llama muchísimo la atención pero es que es eso es que no billetes no puedes no puedes comprar o sea sobre todo por eso porque no hay tan poco tiempo para jugar el que mira voy a jugar de salida el inmortal sobre abeum ese lo voy a jugar de electronic cards ese sí ese me llama bastante bastante la atención también que sale ahora en septiembre el el life of pee igual o sea quiero decir que blasphemous también es la hostia y todo lo que tú quieras pero no tengo tanta tanta facilidad a ver si gracias a K-Mailer o alguna cosa de esas medis en K lo jugaría seguro pero es eso no me puedo permitir estar ahí venga venga a comprar todos los juegos que te apetezca o sea este año de hecho no me he comprado el Baldur Gate que me lo estáis poniendo o sea me estáis poniendo los dientes larguísimos con el Baldur Gate este año los únicos juegos que he comprado ha sido Diablo y el y el juego al Legacy no he comprado ningún juego más ah bueno el God of War no pero el God of War no lo salió el año pasado y lo pillé con puntos de estos de de lo de la tarjeta de crédito ya que me salió gratis también no 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 que va el Baldur no me lo he pillado y eso sí hay una cosa que tengo total y absolutamente claro o sea no voy a jugar un juego pirata o sea que cada uno haga lo que quiera si a ti no te importa jugarlo pirata o lo que tú quieras me parece perfecto para mí me parece innecesario por un lado y coño que si no puedes permitirte un juego pues no lo juegues o sea me apetecería comer todos los días algo súper yo que sé un chuletón todos los días ¿sabes? pero no me lo puedo permitir no por eso voy a ir y lo voy a robar del Mercadona por ejemplo o de un restaurante y sobre todo siendo por ansia porque dices coño jugalo cuando esté más barato si quieres o cuando consigas una promoción o lo que sea desde mi punto de vista por supuesto que cada uno haga lo que quiera yo no juzgo solo opino y ya tú con mi opinión haces lo que quieras si quieres limpiarte el culo con ella pues allá tú pero creo que en los tiempos que corren piratear está totalmente absolutamente fuera de lugar porque hay un montón de juegos gratis hay un montón de alternativas para conseguir juegos hay bundles si te esperas un tiempo consigues unas ofertas brutales ese es mi punto de vista respecto al tema de a la posición de la piratería coño mira este juego que está de putísima madre siendo beta todavía y es gratis mira si tienes horas exacto un producto pagado o o o por ejemplo cuando eres streamer y te hola Safi bonita que no te había visto hostia cuánto cuánto hace 10 minutos que comentó Safi chufi hay la chufi que se nos va directamente a a kick ya no va a emitir en twitch anymore que que es eso cuando eres streamer y consigues pues hay un juego que te interesa lo pides y te lo dan pues es otro rollo también porque en cierto modo también tienes ese compromiso de decir hostia tengo que cumplir con lo que me han con este compromiso lo bueno es que muchas veces no es a mi por ejemplo me dieron el el jedi survivor vale y ole en ningún momento me dijeron oye tienes que decir que es la hostia y tal a mi el juego me ha parecido la hostia y como tal pues lo he compartido pero no porque me lo hayan regalado o me han dicho oye tienes que decir esto hola keniludi que tal muy buenas muy buenas tardes a ver que dice esta muchacha y estás muy en narnia a ver que quieres necesita cobre tenemos cobre vale ahora podríamos volver es que si eso tío es que no he sacado casi arcilla necesito más arcilla se ha quedado bugueado eso ahí me parece súper entretenido de hecho la palabra la palabra clave es entretenido es más lo resumo en dos palabras entretenido y potencial tengo el inventario a reventar vaya me puedo tomar el plato de sushi o sea creo que que tiene muchísimo potencial y me parece muy entretenido o sea se nota que está todavía en beta que le faltan cositas por pulir pero eh tiene muy buenos tiene muy buenos muy buenos vibes queréis hacer una comunidad yo no jugaré a menudo o sea o sea yo voy a ay no voy a poder cogerlo me cago en mi vida mira me voy a comer la zanahoria cruda y a tomar por fruta yo jugaré esporádicamente en plan de oye hoy me apetece me apetece no apetece estar de chill pues un poquito de relax y a zurrir pero no no será pues con todo lo que tengo ahora mismo por jugar y todo lo que se viene hostia habéis visto que han adelantado el assassin's creed mirage al 5 de octubre lo han adelantado una semanita eso es bien también que dice o sea me acuerdo de haber visto ayer en twitter que alguien decía oh eso es muy buena señal que lo hayan adelantado porque eso significa que ya está listo el juego y tal también adelantaron el Valhalla y el Valhalla también tenía unos bugs significativos que me lo disfruté como un enano también te digo pero yo creo que tiene más que ver a ver que os parece a vosotros pero creo que tiene más que ver con los lanzamientos que hay en octubre y decir mira vamos a sacarlo antes para que no se nos solape con las bestias pardísimas que salen que sale el Spiderman 2 salen salen muchísimos juegos muy tochos este octubre y a mi por ejemplo me pasó con Assassin's Creed Origins en el mismo tenía tenía dinero para un juego nada más y estaba entre el Shadow of War creo que fue y el Origins que fueron los que salieron al mismo tiempo y como el Shadow of War ya había salido y el Origins tardaba un poquillo más dije va pues me pillo el Shadow War y ya está entonces yo creo que es igual me equivoco pero me da la sensación de que van por ahí los tiros si me tiro por aquí me muero hay daño de caída me gustan los Survivals algunos o sea me gustan pero no tengo tiempo para jugarlos para darles el tiempo que requieren o sea a mi el Small Land el Small Land me llama muchísimo las ruedas y listo ah vale cuando caes te refieres vale guay guay el Small Land me llama muchísimo la atención o sea es un juego que me parece súper divertido lo que pasa es que no he tenido tiempo de echarle como se merece y el Green Hell por ejemplo me parece un juego que me o sea brutalérrimo de difícil y tal y para masterizar ese tipo de juego pues igual necesitas echarle mucho mucho tiempo este tipo de juegos son sobre todo para gente que tiene mucho tiempo libre sin motivo principal porque el que en mi caso dejé el World of Warcraft fue precisamente eso el tiempo que requiere estar ahí farmeando o sea estoy viendo sitios súper chulos pero no estoy consiguiendo arcilla que era mi objetivo principal y de momento lo que sí que le veo un problema muy grande con el tema de la estabilidad en mi caso o sea sé que no a todo el mundo le pasa pero en mi caso por ejemplo me crasea muy 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 a menudo ah mira pues me ha dado la arcilla genial genial pues vámonos a casita bien mí no a todo el mundo